Ahora vamos a ver Banfield Independiente. Muy, pero muy buena historia, con todos los detalles de uno de los partidos más importantes de la jornada. Estuvo el gordo Marporcel, entrena escena en nuestro paso a paso de hoy. El gordo Marporcel lo cuenta Gabriel Pereira. Miren, porque pasó de todo. La información más precisa te la trae la nueva Gillette Match 3 Turbo. Todo lo que querés saber del partido con la precisión de Gillette. Proba la nueva Match 3 Turbo. Afeitada más al ras, sin irritación. Independiente llegaba a cancha de Banfield, con algunos cruces de conocidos, por ejemplo, Rigoni y el Chiqui Pérez. Después que le llaman así nos juntamos. Se llama y nos juntamos, le decía el Chiqui a Rigoni, conocidos de Belgrano, de Vélez se conocen. Claudio Vivas y Pellegrino, que decidió que Denis no sea titular. En el hermano hablé con él, le expliqué por qué no iba a jugar. Y lo entendió perfectamente, es un chico que tiene mucho rodaje. Ha apoyado mucho el equipo desde afuera. Y ha sumado también de afuera. Obviamente uno siempre quiere jugar, pero hay que entender a lo que busca el técnico. El técnico vio un tipo de partido, un esquema para complicar al rival y así fue. Y bueno, bienvenido sea. Si ganamos todos los partidos, por qué no. Nos imaginábamos que el partido iba a ser de mucho y de vuelta al principio. Y pensaba que bueno, con Cebolla ahí detrás de sus defensores, podíamos tener un poquito más de fútbol, cosa que creo que por momentos se vio. Así explicaba el ingreso del Cebolla Rodríguez, en lugar de Denis, que venía de marcar la fecha pasada en dupla con Vera. Así jugaba el Cebolla. A encontrarse con Vera, a meterse cerca de los centrales y tratar de ganar la espalda de los volantes. Pero atención, porque en 13 minutos, centro del vito y el comenzoso. Sí, señores, de Gio Simeone. Y es 1 a 0 para el taladro en el Florencio Sola. Y festejo de pescador. Sí, parece que agarraron algo. Y sí, ahí está la foto. Y tremenda la actuación de Brian Sarmiento. Pero nos quedamos con el gran centro de Erbiti para el cabezazo de Gio. 1 a 0 Banfield, que estaba bien en el partido, presionando a un independiente que no podía jugar. Sarmiento se lucía con ese lindo taco. Y Silva aguantando todo lo que tiraban. Y generando faltas. Así se le complicaba mucho al equipo de Pelegrino, que de repente en 34 sale jugando bien por derechas con Toledo. El centro pasado y toma. Tremendo bombazo de Tagrafico. Ex Banfield, que no lo quería festejar. Familia hincha de Banfield. Hasta el perro hincha de Banfield tenés en casa. Sí, sí. Y hasta vos también. Sí, todos hinchanos. ¿Cómo se hizo en la semana para decir, voy a mi casa y me tengo que portar bien? Y fue todo lo contrario. Sí, lo que pasa es que, bueno, estuve ahí. Quise terminar la jugada y la aclaré en un ángulo. Así nacía la jugada cuando Independiente no jugaba para nada bien. Centro de Toledo. La pelota que pasa y el bombazo de Tagrafico cumpliendo con la famosa ley del ex. ¿Me tocará a mí? ¿Lo pensaste? Sí, además siendo defensor, uno dice, bueno, es muy difícil. Pero ahí no puedo tirarla para afuera. Yo tengo que patear. Esperemos jugar con los ex todos los días, ¿no? Porque la verdad que hizo un golazo. Después le iba a preguntar a mi viejo a ver si lo gritó o no, porque somos todos hinchas de Banfield. Yo no... ¿Qué se miraba tú? Lo vi, estaba ahí con la familia. Sí, está toda la familia ahí. Es más, si lo gritaban, lo iban a matar a todos. Y a partir de Independiente iba a crecer en el juego. Con Rigoni por derecha, pasaba Toledo. Vera para el gol. Terminaba tapando Navarro y en 38 centro el área en un córner. Y el cabezazo del uruguayo, Diego Vera. Va volviendo de a poco de su lesión y volviendo al gol. ¿Y cómo está? Me parece que es un poquito mejor, pero me falta, ¿verdad? Y obviamente que el gol es bueno. Me falta, decía el uruguayo mientras tanto. Uno, le decía el plateísta caliente con Hilario Navarro. Y pelota para Hilario. Y se escuchan los silbidos para el arquero. Un duelo con la gente que va a tener más capítulos. 42 minutos, la baja bien Silva. De fin está el gol de Banfield. Sí, señores, pero no, 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 no. Miren cómo mira Silva. No, ¿qué pasa? Dice el uruguayo. No lo puede creer. Tampoco los hinchas del taladro, ¿cómo no fue gol? Se preguntaban. Y la repe que deja muchas dudas. Y Cuesta, que era el que la sacaba, decía que... Dijo que no fue gol. Después no sé, no sé cómo fue el televidente de la tele. Víctor Cuesta le decía a Pellerano que no fue gol. Pero la tele decía que, que sí era gol. Al menos la tecnología, esto es lo que nos entregaba. Y el uruguayo se le agarraba con Silvio Truco y le iba a decir. Che, me parece que fue gol. Entre el tiempo y... Mucha bronca con Truco por parte de los hinchas del taladro. Partido 2 a 1 para Independiente. Y en el complemento, robaba Vera. Cebolla Rodríguez limpia bien. Para el drop y Gómez está el gol. No, remate que se iba por arriba. Y se agarraba a la cabeza el ex argentino Seguilmes. Banfield iba con todo. Tenía las mejores. Centro de Silva. Y no podía definir Gio. Y atención porque va a seguir el duelo de Hilario que salía mal. La entregaba un jugador de pendiente. Pelota que va a entrar. Y la termina salvando con lo justo el Chiqui Pérez. Y la gente que iba a levantar bronca con Hilario. Y atención porque dos minutos después, en 18, pelota para Toledo. Que juega para atrás. Martín Benítez recién ingresado. Amaga y ¡pumba! Saca la bomba. Y golazo 3 a 1 Independiente. Arriba. Yo creo que él tiene la solución. Es un futbolista, para mí, de lo más completo que tenemos. Y para mí dejarlo afuera no es una buena noticia. Pero a veces hay que hacerlo para que vaya mejorando y vuelva a recuperar su nivel. Pero del otro lado, los hinchas de Banfield decían que había responsabilidad de Hilario en el gol. ¿Te ayudó Hilario o te ayudó Hilario? No, no. Le pegué bastante bien. Creo que estaba hablando con Caballero y con el ruso. Que por ahí el arquero no la espera en un momento de sacar un remate de la nada. El tercer gol de Independiente destapaba toda la bronca de los hinchas del taladro. Que le pedían a Vivas que lo saque. Que luego también iban a insultar directamente al arquero de Banfield. Que luego mediante esta canción pedían el ingreso de Arboleda. El arquero colombiano suplente de Banfield. Cómo se manifiesta la gente tiene que ver con la ansiedad de querer lograr un resultado. Y no tengo mucho más para decir. La bronca era tal que una jugada después la pelota le llega a Hilario que la agarra. Y de repente la gente lo aplaude irónicamente. Nosotros estamos tranquilos que Hilario trata de hacer lo mejor. Y acá somos 30 jugadores y nos bancamos entre los 30. Si no estamos unidos vamos a seguir en caída. Pero bueno. Cómo pudo pese al golpe del tercer gol. Banfield fue a buscar el descuento. No pudo Gio con esta de cabeza en 26. Y fue final en el sur. Ganó Independiente 3 a 1 que busca prenderse. El ruso Rodríguez lo fue a abrazar y a consolar a Hilario. También unas palabras Diego Vera. Y la salida en soledad bajo la reprobación de la gente. Independiente racha positiva de dos victorias consecutivas. Banfield 6 sin poder ganar. ¿Te sorprendió el grito de la gente pidiendo por Arboleda? Quizás ya resistiendo más a Hilario Navarro. Son situaciones puntuales. A mí no. Realmente estoy ocupado en otras cosas. Hilario un gran profesional. Una gran trayectoria tiene. Que no hay que decirle nada. Él sabe cómo salir para adelante. No se jugó bien. Pese al resultado no se jugó bien. Yo creo que el equipo puede dar mucho más. Hay que seguir intentando. Ahora de local hay que mejorar mucho más y seguir ganando. Claudio, en la conferencia de prensa pasada dijiste que te volvías con bronca a tu casa. Enojado. ¿Cómo te volvés hoy? ¿Y a vos qué te parece? Me voy dolido, con bronca, triste. A mí lo que más me gustó fue la fortaleza que tuvo el equipo. El aplomo con que tuvo. Porque en la segunda parte ya no nos ganaron tantas disputas. No nos ganaron tantas segundas jugadas. Fueron los mismos jugadores que se dieron cuenta el partido que había que jugar. La locura del fútbol argentino. Hace un par de semanas atrás se empezaba a poner en duda la continuidad de Mauricio Pellegrino. Algo que aquí planteamos como ridículo. Teniendo en cuenta el gran trabajo que hizo Pellegrino en el semestre anterior. Llegó y hizo campaña de campeón. Creo que dirigió cerca de 15 partidos y fue el que más puntos sacó en esos 15 partidos. Bueno, además de ser un entrenador probado, ya está a 3 de Rosario Central que hoy perdió. Independiente quedó a 3. Digo, todo esto, lo rápido que se vive todo en el fútbol argentino. Ahora, el tema de Hilario Navarro, digamos. El modo en el cual el hincha con un arquero que tiene 6 partidos, 7, 6 o 7 partidos en el club. Ya está listo, no sirve más. Sácalo, es un desastre. Es cierto, el partido fue muy malo de Hilario, sobre todo el tercer gol. Es extraño que un arquero le hagan ese gol. Pero bueno, la locura del fútbol. Me sorprendió la respuesta de Arbiti. Porque no hubo una banca decidida para su compañero. Es raro, digamos. Es cierto que tampoco lo criticó. Pero bueno, eso sí sería mucho más llamativo, por cierto. Pero hacer goles cuando estás jugando mal y vas perdiendo es algo difícil de conseguir. Yo lo he remarcado muchas veces de River. Cuando no hay partido o cuando vas mal y vas perdiendo y de repente sacar goles, sacar un par de goles. Ojo, le está pasando independiente. Esto es muy importante para un equipo porque te da mucha confianza. Una cosa es jugar bien y vos vas creciendo y genera confianza. Y otra cosa es vos estás mal y sacás goles. Y sacás goles, eso le pasa independiente. No estás jugando bien, sin embargo estás sacando muchos goles. Les hizo muchos el otro día frente a Colón y ahora lo volvió a repetir ante Banfield sin jugar un gran fútbol.